MES DE SAN JOSÉ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh custodio y Padre de Vírgenes, glorioso San José, a cuya fiel guarda fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estos dos seres queridos, Jesús y María, os ruego y suplico, me alcancéis la gracia de que manteniéndome puro en la mente, limpio en el corazón y casto en el cuerpo, sea siempre siervo fiel de Jesús y María. Amén. El conformarse enteramente a la voluntad de Dios es el gran secreto para santificarse y ser feliz sobre la tierra. Toda la conducta del Divino Salvador, durante el curso de su vida mortal, ha sido la aplicación de estas bellas palabras salidas de su boca divina. Que se haga Señor, no como yo quiero, sino como vos queréis. He bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha enviado. No lo olvides, hijo mío, que tu fidelidad en practicar esta virtud, alcanzará las gracias más singulares, porque Dios se complace en colmar de sus favores a los que no tienen otra voluntad que la divina. Por el dolor y las dudas al ver encinta a tu virginal esposa, y por el gozo de conocer la encarnación del Hijo de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el dolor de la sangre derramada de Jesús en la sinicuncisión, y por el gozo de poder llamarlo Jesús, Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el dolor de conocer, por la profecía de Simeón, los sufrimientos de Jesús y María, y por el gozo de que por ellos se salvarían innumerables almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el dolor de ver amenazada de muerte la vida del Hijo, y por el gozo de poder huir, acompañado de Jesús y María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el dolor de perder al niño Jesús en el templo, y por el gozo de hallarlo entre los doctores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, oh José, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.